Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, buenas noches, amigas y amigos, familia, todos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos. Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Me dice todo el mundo, ay, Lilith, a mí me ha encantado eso de la fórmula antinovelas. Y digo yo, qué bueno, para que dejen de ver novelas. Porque ya lo saben, que lo he dicho oficialmente, perdonen que se me está descomponiendo esto, lo he dicho oficialmente, que las novelas embrutecen, claro, y llevan mensajes que confunden. Así es que venga para acá, atiende este televisor, ponga cosas que le sumen. Hoy tenemos un contenido súper especial, como siempre, y con mucho más material interesante y de información. Recibimos en el primer bloque, aquí conmigo, a José Bretón, que nos va a hablar de lo que es y lo que no es coaching. Ahora que sale cualquier coaching por abajo de una patana, abajo de cualquier yagua vieja, entendamos bien quién es coach y quién no. Seguimos después con María del Carmen Hernández de Cerdeiros, que nos va a hablar de la educación Montessori en los niños. Este sistema que ha sido tan debatido, pues ella nos va a dar un poco más de detalles sobre el mismo. Y cerramos con María Esperanza Jándal y también con Marcel Berrido, que vienen de la Fundación Yo También Puedo, hermosísima Fundación, que trata a niños con capacidades distintas y les ayuda a, bueno, desarrollarse, y obviamente a través del arte, precioso el trabajo que hacen. Así es que mantenga usted la sintonía. Recibimos a José Bretón. Bienvenido, José, muchísimas gracias. Ya te decía yo que tienes tu legión de fans desde la última vez que viniste. Sí, qué bueno. Llévalo de nuevo, que nos encanta. Qué bueno, qué bueno. Ese consultor. Bueno, pues qué bueno que traes este tema tan interesante. ¿Qué es coach? ¿Qué es un coach y quién no es un coach? Cierto. ¿Cómo sería? Por ahí es que vamos. Por ahí es que vamos. Realmente el término coach, coaching, ha sido sobreusado en estos tiempos. Es una realidad que yo creo que hay que decir. Un curso de dos semanas ya tú eres coach. Sobre todo porque se asocia mucho con hacer o tener una certificación del tema. La realidad es que ser coach tiene primero una necesidad de desarrollar habilidades. Habilidades que naturalmente no están solamente asociadas a tomar un curso, sino habilidad como la capacidad de escucha, la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de no generar juicios, la capacidad de poder entrar en un proceso de confianza con la persona, tener distinciones en el lenguaje que permita a uno trabajar a través de la estructura del lenguaje. Por eso una definición buena del coaching es un proceso, una gerencia de un proceso a través de una conversación en la cual el coaching tiene diferentes estructuras para abordar y la persona puede generar reflexión, puede revisar sus creencias, manejar sus significados, entrar en un proceso meramente reflexivo. Fíjate que cuando me hablas de todo esto, yo pienso en un psicólogo, o sea, porque el psicólogo se comporta de esa misma forma en terapia o no. Lo que sucede es que hay dos comportamientos distintos. Para hacer coaching necesitamos una persona que esté ok, es decir, una persona que sea capaz de manejar su interior, a diferencia del psicólogo, la terapia va hacia el pasado, el coaching va del presente hacia el futuro. O sea, exacto, el coaching no trata traumas, sino metas. Sí, por eso para hacer una sesión de coaching tenemos tres ingredientes elementales. Una persona que quiera hacer algo, que típicamente quienes tienen terapias pendientes no lo pueden hacer. Segundo, que tenga un objetivo, porque la primera pregunta en una conversación de coaching es qué tú quieres lograr en esta sesión. Claro. ¿Cuáles son tus limitantes? ¿Por qué viniste quizás? ¿Qué tú quieres alcanzar en este proceso? Y tercero, una definición psicológica que se llama fuerza yoica. Fuerza yoica es la habilidad que tiene una persona para abordar cualquier reto, cualquier elemento que tenga que hacer desde sí mismo. Típicamente una persona que necesita terapia no tiene fuerza yoica, porque por ejemplo puede estar en un proceso de muerte de un pariente, un recién divorcio. O sea, un duelo, una depresión. Un duelo, depresión, no son personas aptas para el coaching, pero tampoco nosotros como coach estamos entrenados para desarrollar esa conversación. O sea, te llega como coach un cliente, porque no se puede decir paciente en el caso de coaching, ¿cierto? Un cliente con una situación emocional importante, entonces tu deber como coach es referirlo a un terapeuta de conducta, le hace a un psicólogo. Exactamente. A un profesional. Más de una vez me han abordado con el ejercicio de, por ejemplo, tuve una separación, yo quisiera que tú trabajaras conmigo y realmente yo digo, mira, mis habilidades no son esas. Mis habilidades están en generar esa conversación que te permita desmontar los significados que te entorpecen, que te permita entrar en un proceso que tú puedas identificar qué cosas quieres hacer, pero típicamente no alcanzas a hacer. Por ejemplo, las conversaciones típicas de coaching tienen que ver con cambio, tienen que ver con manejo de recursos, tienen que ver con conversaciones para la planificación, con conversaciones para la clarificación de entendimientos, tiene que ver para conversaciones confrontativas. Yo veo eso, tú sabes que es como vencer la pereza y entrar en disciplina, como que el coach te ayuda a salir de esa zona de confort que es perezosa en cierta manera y entrar en ese ambiente, tú sabes, de la disciplina. Voy a hacer un hábito nuevo todos los días. Claro, porque la realidad que nosotros somos es repetición, nosotros somos lo que somos porque repetimos y a eso le llamamos hábito. Un coach busca que tú desmontes esas asociaciones que tú tienes, esas referencias. Nosotros somos seres totalmente referenciados. ¿Qué es bueno, qué es malo para ti y para mí? Tiene que ver con una referencia. Por eso cuando hablamos de ese término no necesariamente tenemos el mismo entendimiento. Entonces, a través de la conversación de coaching que puede tornarse a veces confrontativa, a veces retante. Ajá, con el mismo cliente, sí. Con el mismo cliente, claro. O sea, hay un cliente que se puede ofender, vamos a decir. Bueno, en la conversación uno hace una introducción o pone marcos que entiende a la persona que no se hace con la intención ni de juicios, ni de trabajar, ni de hacerlo sentir mal, sino de moverlo. Por eso el coaching necesita que una persona quiera hacerlo. De hecho, en las organizaciones, y es un tema muy importante, a veces, a veces, buscan un coach cuando una persona no tiene otra alternativa y antes de sacarlo, entonces lo llevan a un proceso de coaching. Claro. Un error gravísimo. Sí. Porque el coaching... Culpan al coach, entonces, de haberlo... Claro. Del despido. Pero sobre todo cuando está en esa fase, la persona no está apta para tener este tipo de trabajo. Claro. Un coach, el coaching se define de forma rapidita para personas buenas que pueden ser mejores. Claro. Entonces, lo que estamos entendiendo, lo que estamos logrando es que la persona pueda resignificar. Nosotros somos nuestros significados. De hecho, aquí hay cámaras, aquí hay personas, aquí estás tú, eso está fuera de mí. Ahora, ¿qué yo entiendo de este escenario son mis significados? Que dependen de tu crianza, de tus memorias, de tus traumas o no traumas, de los códigos de cultura y valores que te inculcaron tus padres, tu familia, tu entorno. Y ahí estás diciendo algo muy importante, Lili, porque el ejecutivo, antes de todo, es un ser humano. Claro. De hecho, a veces se juega el juego de que mi rol como vicepresidente no me permite flaquear, no me permite tener incluso carencias, y eso es un error. De hecho, existe lo que se llama la soledad del ejecutivo, y es el momento en el cual está en una reunión, desarrollando o generándola desde su posición, pero al fin llega a su oficina, cierra la puerta y entra consigo mismo. Entonces, el coaching provoca, busca que la persona entienda que su potencial humano es desarrollable, no tiene que ver típicamente con el conocimiento, y ahí es un elemento importante. Desarrollarse es tener hoy un comportamiento que yo no hacía ayer. Una pregunta en el entorno de eso. O sea, obviamente hay una evolución y un acompañamiento para motivarte y también para ayudarte a reflexionar sobre aquellas cosas que tienes que llevar a cabo para lograr esa meta. Y además te anima en el camino, porque uno solo, tú sabes que a veces como que se diluye. Excelente. Pero fíjate tú que cuando buscas esa meta y tienes ese coach, hay coach que ya tienen ciertas especializaciones. Vamos a decir que mi meta sea una meta de que quiero ponerme fit y bajar de peso, o estar en un peso saludable, y sentirme saludable, y comer saludable. Entonces hay una cantidad de coach que, bueno, nosotros tenemos una buenísima a la mejor, que se sepa, Gina Piantini, health coach, que ha hecho una especialidad en nutrición, en qué tú debes hacer para tener bienestar y una alimentación sana. Entonces esas personas te acompañan en ese objetivo específico, pero no en quizás otra meta. Ahí entramos en el término de coaching. Es esa persona coaching, si nos vamos al origen del término, y como se concibió en el mundo de desarrollo, no es coaching. El término no debería ser. ¿Cómo debería ser ese término? Debería ser asesora, debería ser acompañante, pero no necesariamente el proceso de coaching. Yo con esto, ojo, no estoy juzgando, no quiero señalar. Es que coach ya se usa como... Sin embargo, la confusión que genera es eso. Por ejemplo, coaching no es motivación. Coaching no tiene que ver con yo dar una charla buena o no buena. Tiene que ver con poder generar la confianza con Lili en una sesión y que ella pueda poner en palabras todo aquello que está girando en su cabeza que ella no sabe. Pero el coaching, entonces, ¿tú lo circunscribías en el ambiente ejecutivo, en el ambiente empresarial? No, no. Por ejemplo, yo estoy muy especializado en el ambiente empresarial ejecutivo. Ahora, hay coach de vida, por ejemplo, que perfectamente trabajan esa mirada que tiene elementos distintos. Porque, fíjate, al fin de cuentas estamos buscando lo mismo. Que la persona revise, pueda ventilar qué piensa, cómo entiende algo, para poder entenderlo de forma distinta y que le permita actuar. Los cambios, típicamente, en las personas no son tan complicados. Están a la distancia de uno poder tener un entendimiento distinto. Por eso el abordaje, y recuerdo ahora, por ejemplo, una sesión que tuve muy... Que a mí me lustró muchísimo porque la persona no entendía cómo delegar. Había tomado cursos de delegación, había tenido un entrenamiento, pero decía, es que no lo puedo hacer. Y en el proceso de la conversación, a esa persona le llegó luz cuando se dio cuenta que podía delegar y no lo hacía porque él no sabía cómo lo iba a hacer la persona. Entonces, él dijo, pero yo no necesito saber cómo lo va a hacer para delegarlo. Entonces, esa conversación... Además, la única manera de saber cómo lo va a hacer es mandándoselo a hacer. Claro, y sobre todo, si tienes a alguien a cual supervise, entrenado en diferentes temas y habilidades, se supone que debía hacerlo. Y de hecho, si la persona no sabe cómo hacerlo, ya esa es otra conversación. Entonces, lo que te quiero clarificar es que a través de esa sesión de coaching, de esa conversación de coaching, le llegó la claridad a la persona y se dio cuenta, no delego porque no sé cómo lo van a hacer. Entonces, entro en un proceso de no entenderlo como delegación. Entonces, a partir de ahí, fue todo un seguimiento y él se dio cuenta que podía delegar perfectamente aquello que no conocía, cómo la persona lo iba a hacer, pero sabía que tenía habilidades para hacerlo. Entonces, el coaching trae madurez al presente. O sea, te enseña a confiar en otros y a confiar en otros talentos para aumentar la cantidad de talento en el equipo. Claro, porque es que uno, Lili, no hace cosas porque no tiene la conciencia de algo. Y el coaching te abre la conciencia, te crea un self-awareness que te permite entender con más claridad algo. Y aquí estoy diciendo algo vertical. La conciencia, uno piensa que todos estamos conscientes y no somos tan conscientes. Muchas veces podemos ir desde el carro hasta la conversación, hasta el pensamiento y no estamos totalmente aterrizados. Por eso, a veces, cuando uno empieza este proceso, uno dice, vamos a ver, con una conversación yo puedo ser mejor. Y la realidad que sí, porque una pregunta que te hace el coach o varias preguntas que te hace el coach, te permite entrar en un proceso de encontrar respuestas que a primera mano tú no tienes, pero que al fin de cuentas, y se me da con mucha frecuencia en las sesiones, que la gente se ríe. Pero como yo no lo hago, pero es cierto. Ahora que tú me haces esa pregunta, me doy cuenta que... Sí, porque son cosas tan básicas, pero que no se ponen en práctica. Hay, por ejemplo, preguntas tales como, ahora que tú dices eso y te escuchas, ¿de qué te das cuenta? Y escuchándote decir eso, ¿de qué te das cuenta? Con esa simple pregunta, la persona entra a un espacio que le permite mirarse a sí mismo sin juzgarse de forma natural y a veces no encuentran simplemente palabras porque van entendiendo lo mismo de forma distinta. Si decimos coach y buscamos un sinónimo en términos de un adjetivo, ¿pudiéramos decir que es motivación? ¿Pudiéramos decir que es liderazgo? ¿Cuál es el principal producto del coach, el resultado final de un adjetivo? Es difícil. El coaching es un proceso, una estructura, un proceso conversacional que va a dar al traste, va a cambiar liderazgo, va a repercutir en tener diferentes comportamientos porque ahí nace todo. ¿Qué cosa hoy yo no hago, qué debería hacer? Es como que tú quisieras una sesión de coaching para mirar que te enojas cuando alguien no llega puntual, para poner un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué cosas puedes tú mirar distinto cuando una persona no llega y qué cosas puedes tú hacer para tener comportamientos distintos? Entonces, típicamente va a repercutir en el liderazgo, va a repercutir en la motivación. Lo que quiero dejar por sentado es que el hecho de yo decirlo hacia ti no es suficiente motivo para tu motivarte. Claro, tiene que haber una autodeterminación. Tiene que haber una autodeterminación, una mirada hacia adentro, una revisión de lo que está pasando en mí y solamente es posible a través de este proceso. Por eso te decía ahorita que a veces las carencias de competencias de un ejecutivo solamente se centra en el conocimiento en épocas anteriores. Hoy día una persona puede tomar un entrenamiento de negociación, para poner un ejemplo, y hacer sesiones sobre eso, aprendido. Eso está estadísticamente desarrollado, que incrementa un 44% la productividad de ese conocimiento nuevo adquirido. Caramba, qué interesante. Así despedimos a José Bretón, que es una biblia ambulante para aprender mucho más del coaching. Cuánta gente que está ayudando y qué bueno, y que se ha especializado incluso en áreas específicas para hacer esa ayuda más puntual. Y de eso se trata, de un recorrido hacia el interior, hacia el interno, con un buen acompañamiento para lograr proyectar esa luz especial que todos llevamos dentro. Vamos a una pausa y regresamos con María del Carmen Hernández de Cerdeiros, que nos viene a hablar del impacto de la educación Montessori, de este sistema que ha sido tan debatido, cómo impacta directamente en los niños.